Cari, mi buen amigo, esta campaña vos debemos andar contigo Te alejaremos de corazón, que está la barra que te quiere ver canción No me importa lo que digan, lo que digan los demás No te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Cari, mi buen amigo, esta campaña vos debemos andar contigo Te alejaremos de corazón, que está la barra que te quiere ver canción No me importa lo que digan, lo que digan los demás No te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Cari, mi buen amigo, esta campaña vos debemos andar contigo Cari, mi buen amigo, esta campaña vos debemos andar contigo Te alejaremos de corazón, que está la barra que te quiere ver canción Cari, mi buen amigo, esta campaña vos debemos andar contigo Gracias.